Hola amiguitos, bienvenidos a un nuevo video de mi canal. Hoy estamos acá en Free Fire. Los saluda Majo. Antes le podría... ¿Podrías hacer algo por mí? Majo quiere algo. Esperen. ¿Le podrías dar like, por favor? Y suscríbete ya de paso. Este día vamos a estar jugando algo súper random. ¿Qué? Esperen. Ya está. Que vamos a estar jugando Free Fire, pero cada vez que muera voy a aparecer en un juego aleatorio. Así que, vamos a jugar una partida. ¿Me deja...? No, todavía no me deja jugar. ¿Por qué? Bueno, vamos a hacer clasificatoria y vamos a... Mira que puede dar que soporte. ¿Dónde? No te me acerques. Yo no se refresco en bolsa, pero... Bueno, ya. Vamos. Estamos jugando con mi personaje. Ese es mi personaje oficial. Oficial. Si encuentran otro con otra vestimenta, pues no soy yo. ¿Por qué? Porque... Bueno, de repente sí cambio de ropa. Pero es lo mayoritariamente es lo que uso. Así que los veré cuando ya esté en la partida. Listo. Ya estamos acá. Son 47 personas. Así que vamos a lanzarnos. Vamos a caer por aquí. Que pueda, que soporte. Que soporte. Ok, vamos a estar jugando clasificatoria. Fíjate. Y si muero, pues aparezco en otro juego. ¿Por qué? Porque así son las reglas. Listo. Ya estoy. Ya estoy. Listo. 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 ¡Listo! 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 Ok, ok, ok ¡Suscríbete! Oh no, morí. ¿En qué juego apareceremos? No sé. Descubramoslo. Vamos. Una. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. ¿Está muy guay? Ok. Vamos a jugar una partida. Mi ruleta gratis. Sí, mi ruleta gratis. Que nos toque algo, por favor. Por favor, por favor, por favor. Algo, algo. Oh, oh, oh. Oh. No. No, 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 no. Ok. Uy, tenemos mis guay. ¿Qué? Eh. Un poco más. ¡Eso! Reclamando. Ok. Ya desactivamos el paseo. Cincuenta. Perfecto. Ahora vamos acá en la tienda. Porque tengo como setenta y cinco. Vamos a echarnos una ruletita. ¿Creen que pueda? Ahí. Sesenta. Dos ruletas. A ver. Que me toque, que me toque, que me toque. Oh, no. Ok. Nos. Otra. Otra, 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 otra. Otra vez nos. Ah, ok, ok. Está bien. Ok, ok. Ok. Listo. Ahora sí, vamos a jugar. Calme, calme. Vamos a jugar. Ya está. Vamos a jugar. ¿Qué nos toca? ¿Qué nos toca? Y nos toca, nos toca, nos toca, nos toca, nos toca. Nos toca, nos toca. ¿Qué, papá? ¿Qué? Ah, se me tragó el fuego. Ayuda, ayuda, ayuda. Ok, ok. Estoy bien, estoy bien. Uh. No, ya me bajaron. Ay. Última capa. Por lo menos a aguantar. No, perdí otra vez. Ok. Pero vamos a comenzar de nuevo porque no vi y se me trabó el juego. Así que vamos a comenzar. Otra vez. Otra vez. Vamos a jugar otra vez. Porque se me trabó el juego. Así que esta vez. Sí. Ok. Ahora sí va bien. Ok. Ok. ¿Qué nos toca? ¿Qué nos toca? Ok. Al parecer nos tocó este. Wow. Ando en modo noob. Ok. Me subió aquí. Epa. Un protip. Secreto. Epa. Y tan. Ahora vamos a hacer el protip. A mí no me sale. Ok. A mí no me sale ese protip. Ni así puedo. Me queda aquí atascado. ¿Cuándo? No me espera muy. Pero cómo me caigo. El juego está recontra trabajo. Ya está. Vamos. Vamos. Joder. Ya se me olvidó. Cómo conducir esta cosa. Mamá se está súper lagueando. Ayúdenme. La. La. Obvio. Era obvio. Ok. Está bien. Perdimos. Vamos a comenzar. Con otro videojuego. ¿Por qué perdimos? Vamos. Alcanzamos otra misión. Vamos. 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 Vamos al otro juego. Una. Dos. Among Us. Vamos a jugar Among Us. Ok. Está bien. No importa. Vamos. Vamos. A jugar Among Us. Veamos qué nos toca. Por favor, que me toque Ser impostor Ah, tripulante Ok Un ingeniero Ok, al parecer está toda Bernada con No manches, se acaba de Meter a alguien y yo soy ingeniero Lo voy a alejar, corre Ayuden Ah, usar Ay, bueno, que yo se lo gane Ya está Dale, me ha quedado rápido esta cosa Oito caro ¿Qué? ¿Quién? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Azul brillo Es Mahoyo ¿Por qué? No me dejes escribir, amigos No se le pasen Yo qué hice Yo qué Fácil Uy Electricidad Uy 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 ¡Aaah! ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Voy a dar aquí. Estrella es hacker. Habló. O sea, morado sospechoso. ¿Y el morado por qué vota por mí? Yo no hice nada. Es verde. Ya está. Vamos a hacer... Gasolina. ¡Ay! 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 Gracias por ver el video. 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 Así que me acaban de informar que vamos a tener 3 vidas y este va a ser el último juego. Wow, bueno, vamos a seguir. Vamos. Gracias. No, me eliminaron. Vamos a estar en hoyitos porque la verdad es que sí molesta que te estén matando a cada rato. ¿Por qué? Ni siquiera ha comenzado ya. Eso no cuenta. Ahora no voy a agarrar. Bueno, bueno, sí voy a agarrar. Uy, acá de esta parte está muy solitario. Me... Es la primera parte. Me... 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 Uy, justo venían. Voy a pasar para acá. 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 Voy a pasar para acá.